¡Bienvenido a su guarida! Master Planner Gracias, Tinkerer Aún no lo entiendo, Doc ¿Por qué no escapó con Craven y conmigo? Ah, Electro Siempre tan encantador y sin complicaciones Si estás formando un imperio de supercriminales La seguridad y la oscuridad de la cama de un hospital tiene sus ventajas Más que una prisión Cierto El Hombre Araña busca a Master Planner Y deja a Octavius libre para... Planear Y asumo que si enviaste mis brazos para recuperarme Finalmente estamos listos para empezar Sí, lo único que falta es el calibrado Y la prueba Peter, me alegra que hayas venido Bueno, usted no es un maestro al que pueda aún no negarse, señor Osborne Y además, ¿a quién le disgusta un poco de distracción épica? En cuanto este edificio se venga abajo Convertiremos la propiedad en una aflamante torre Oscorp R&D Peter, él es Morris Bench Nuestro experto en demoliciones Lindo equipo ¿Inalámbrico? Completamente En su momento activaré el conteo por control remoto Y detonaciones en cascada harán que el edificio se desplome en su propio eje Disculpe, señor Un momento Es sobre Tums No hemos tenido suerte Peter, busca un buen asiento para la implosión Enseguida te alcanzo Ah, claro Sus operativos han recorrido la ciudad Pero Voltor aún sigue ¡Ay, no! ¡No, no, 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 no! ¡Se activó la cuenta regresiva! ¡30 segundos para la implosión! ¡Desconéctala! Es su intento, pero ¡Se ha trabado! ¡No la detendremos a tiempo! Sí, ¿quién invitó a David Downer? ¿Todo bien? Oye, ¿qué pasa con Peter Parker? No, se interesa Todos seguros ¿Ahora? Yo me marcho de aquí Hoy presentamos Fuerza Bruta Bueno, lo intentamos, Adrián Los tiempos de Osborn vendrán como los del Hombre Araña Aún así, debes estar complacido con la prueba inicial Mucho Mientras mi chip neurotransmisor me permita controlar mis brazos Soy capaz de activar el detonador regresivo con solo pensarlo Genio del mal Las fluctuaciones de energía no me convencieron ¡Quiero más reserva! ¡En eso estamos! Un problema menor, Finias Tú y Adrián hicieron un trabajo encomiable Ensamblando la tecnología que Misterio hurtó para nosotros ¿Lo cerebral fue solo tuyo, Otto? Lo cerebral, es cierto Mi cerebro tiene ahora una conexión inalámbrica en red Con casi todas las computadoras en la ciudad Pero claro, es solo el principio En menos de 24 horas El mundo entero estará a mi merced Solo imagina las posibilidades ¡Gracias! 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 ¡Gracias!